En menos de un minuto usted está enterado, buscan convertir a Santiago y el Parque de las Ninfas en barro inteligente, decomisan arsenal dentro de un auto en Guajotzingo, capturan a su puesto participante en el asesinato de joven a las puertas de hotel en Puebla. Kim Kardashian causa revuelo por un collar que parece implantado. Hoy recordamos a Juan Gabriel en su segundo aniversario luctuoso. Más información en Tribunanoticias.mx ¡Suscríbete al canal!